Las Pumas de la Universidad Nacional vencieron a Rayadas de Monterrey con marcador de 3-0 en el arranque de la jornada 3 de la Liga BBVA MX Femenil. Las universitarias reflejaron su dominio a los 37 minutos en un tiro de esquina donde el balón rebotó y Edna Santa María definió con un testarazo impecable que se coló por el rincón derecho. A los 62 Laura Herrera marcó el 2-0 con una formidable definición y sobre el 89 Marlene Campa selló la goleada para las universitarias en la cancha de la cantera.